Nunca a la cama te irás sin aprender algo más. Familia del Dicho, nos encontramos con Francesc Ondiviela. Francesc, te toca interpretar a Teresa. ¿Tú dirías que Teresa es antagónica? No, no, bueno, va a parecer que es antagónica al principio, pero no, para nada, para nada es antagónica. Es una mujer que trae una culpa por la crianza de su hija. Que es algo que puedes llamar, ¿no? Sí, totalmente. Trae esa culpa, esa responsabilidad por no haberla criado bien, porque la llevó por un camino equivocado, por no haberse dado cuenta a tiempo de su enfermedad. Entonces, pues, van a tener sorpresas. Porque además su hija está enferma, tiene una enfermedad que... La mitomanía. Sí, y que está muy latente en muchas personas que no saben que la tienen. Eso era lo que te iba a preguntar, si alguna vez a ti te ha sucedido toparte con gente que quizá no es consciente de que es mitomano. Sí, 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 me ha pasado. Me pasó con una amiga además y que yo sé, estoy segurísima que ya no se ha dado cuenta que es mitomana. Este, y que me metió en un problema hace muchísimo tiempo y que además se cree sus propias mentiras. Es que es justo eso. Increíble. Y no se da cuenta y todavía la sigo viendo y sigue en ese mismo círculo. Y me da mucha tristeza porque hay mucha gente así que no se da cuenta. ¿Y crees que nadie se lo haya dicho? Porque muchas veces es muy difícil darnos cuenta a uno mismo. A veces necesitamos que otra persona nos... No, no creo que nadie se lo haya dicho porque sigue con este problema y sigue en ese círculo de víctima y que todo el mundo le quiere hacer daño. Como en el capítulo, literal. Sí, totalmente. Y que todo el mundo se quiere parecer a ella y que te llena de tristeza. Pero el problema es que mete en problema a otras personas. Por la enfermedad, de algo que es sumamente inconsciente y no sabe que está dañando tanto a las otras personas. Sí, pero ahí es donde te pones a pensar porque me puse, obviamente para poder realizar este capítulo, me puse a investigar sobre la mitomanía. Y hay varios tipos y también entra en ese tipo, ¿no? De que dice, porque yo me quedé como así de que dices, caray, ¿por qué tanta maldad? Pero sí pueden llegar a ser malas personas por este problema. Claro, como que la enfermedad no te quita que seas un buen ser humano o... O un mal ser humano. Pero esto se puede tratar, que es de lo que se trata el capítulo, ¿no? Hay un remedio para esto. ¿Y cuál sería el remedio? Pues ir con un especialista para que empiece a tratar este propio. Apia, no sé si haya medicación dependiendo a qué nivel esté el problema. Supongo que hay una medicación para esto. Yo no soy experta. Pero checarlo con algún profesional que les pueda ayudar. Totalmente, totalmente. Detectar el problema a tiempo. Por ejemplo, en el lado de Teresa con su hija, detectaron el problema cuando era jovencita, cuando se empezó a meter en problemas muy serios. Y pues la llevó a estas terapias, pero... Mejoró un poco. Mejoró un poco, pero no dejó de seguir metiéndose en problemas. Es que no se quita. Es lo que comentaban también en el capítulo. Sí. Que tampoco les queremos spoilear mucho, familia, porque si no... Porque si no, no lo van a ver. Lo interesante es que vean el capítulo. Pero qué triste que hayan personas así, que no se traten, porque sí sufren muchísimo. No solo sufre la persona, sino también la familia. Claro. Y las personas que están alrededor de todos. Mi Frances, muchísimas gracias. Yo sé que la familia ahí que nos está viendo en casita, si ustedes conocen o saben de alguien, coméntenselo o busquen ayuda de algún profesional si sienten que es su caso. Nosotras aquí seguiremos, vamos a grabar un capítulo precioso. Y bueno, les mandamos muchos besos y agradecimientos por dejarnos estar más cerca de ti. Esta fue una entrevista para el café más famoso de México.